Las prioridades de orden administrativo y financiero de la Cámara de Representantes se constituyen en un reto para la directora administrativa de la corporación, quien además entregó un balance de la gestión adelantada en el segundo semestre del año 2016. El segundo semestre de 2016 fue de logros por parte de la dirección administrativa de la Cámara de Representantes. Su directora Carolina Carrillo Saltarén resaltó dos de ellos. El haber mejorado el índice de corrupción de transparencia por Colombia de un nivel alto a un nivel medio. Y el segundo, la Corporación Cámara de Representantes, siendo la corporación de elección popular más grande que tiene el país, evidenció una vez más que somos una corporación incluyente, en donde no existe discriminación de ningún tipo. Y siguiendo con la línea ética y de transparencia y respondiendo al compromiso depositado en la administración para este semestre, vienen retos importantes. El primero, ubicar el índice de corrupción de transparencia del nivel medio en el que nos encontramos actualmente a nivel bajo. El segundo es la igualdad congresional, el cual consiste en que todos los representantes tienen en igualdad de condiciones acceso a la dirección administrativa. Asimismo tendrá la tarea de poner en marcha los sistemas integrados de gestión. Los cuales nos permitirán ordenar de una mejor manera los procesos y procedimientos obligados para todas las entidades públicas del Estado colombiano. Además de estos retos, también se desarrollarán actividades dirigidas a fortalecer el sentido de pertenencia de los funcionarios por su entidad, la Cámara de Representantes.